Esto, esto sucedió en la Plaza de la Constitución, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia de izamiento de la bandera por los sismos que se registraron en nuestro país en el 85 y en el 2017 una ceremonia en memoria de las víctimas, de esas personas, de esas mujeres y hombres y también recién nacidos y niños que se nos adelantaron en el camino en dos fechas coincidentemente trágicas en dos fechas que marcaron a nuestro país, que también nos hacen reflexionar de la importancia de que las construcciones cuenten con las normas mínimas necesarias para garantizar la seguridad de quienes la habitan. No olvidemos que en el México de 1985 el gobierno del PRI, el gobierno del gris, Miguel de la Madrid, se apareció tres días después del suceso, mientras que en el 2017 se evidenció la infraestructura deficiente de muchos inmuebles. Hoy, hoy en la Ciudad de México existe preocupación porque el cártel inmobiliario, donde personajes del Partido Acción Nacional han hecho de las suyas, otorgando permisos en las distintas alcaldías, genera desde luego preocupación. Los sismos no se pueden prevenir. Hoy, hoy todavía no se tiene la tecnología para saber cuándo va a temblar y no sabemos si en algún momento se tendrá esa tecnología. Pero lo que sí se puede evitar es que los moches, que la corrupción, se involucren y pongan en riesgo a la gente. No sólo estamos hablando de perder un patrimonio, estamos hablando de vidas, estamos hablando de seres humanos. En memoria de quienes se nos adelantaron en el camino, en memoria de sus familias que se quedaron luchando y buscando incluso cómo reconstruir su vida. En memoria de todas y de todos los que perdieron a un ser querido en los sismos del 85 y 2017, el día de hoy se ha izado a media hasta nuestro lábaro patrio. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó esta ceremonia, acompañado por los secretarios de la Defensa y de la Marina, también por la Secretaria de Gobernación, así como por la Secretaria de Seguridad Pública, también estuvo presente la titular de Protección Civil. observamos estas imágenes que nos recuerdan con profundo dolor lo que sucedió a las 7 de la mañana, con 17 minutos. Un jueves 19 de septiembre, en el año 1985. Una duración de dos minutos se percibió en la Ciudad de México a las 7 con 19. Aunque el terror no ha dejado de sentirse al día de hoy. Ese recuerdo, por la carencia de una cultura de protección civil, pero también por la actitud de los gobiernos en turno, provocó que el número de muertos y heridos sea incierto al día de hoy. Mucha gente iniciaba su actividad, mucha gente ya no pudo regresar esa mañana de jueves a su casa. El pueblo, el pueblo de México salió a ayudar a sus hermanos, mientras Miguel de la Madrid se escondía por tres días. Los topos hacían su labor, la gente buscaba entre los escombros, y hubieron muchas historias de vida, pero también muchas historias de dolor. Un sismo devastador, el de 1985, pero también el que se registró coincidentemente un 19 de septiembre del 2017. Descansen en paz, esas mujeres y hombres, esas niñas y niños, esos recién nacidos que se nos adelantaron en el camino. Nunca más, nunca más que la corrupción, que la falta de supervisión de las obras nos arrebate a familias mexicanas. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.